Emisor Podcasting En la carcasa de un ordenador Cuando quieres darte cuenta Te han echado del paraíso Has descubierto la gravitación universal O fundado una empresa billonaria Esta historia no arranca con una manzana Esta historia arranca con un bote de champú del Mercadona Y nada volverá a ser lo mismo Quien sostiene el bote de champú Dos botes de hecho Es Aura Reyes 45 años, viuda Madre de dos niñas Maravillosas Dicho así, separando mucho las sílabas Y abriendo mucho la boca A punto de tener una revelación trascendental Violenta incluso De esas que solo un individuo Entre un millón experimenta una vez en la vida A Aura le llega en la ducha Con el agua resbalándose por el pelo empapado Tan caliente que la espalda ya ha comenzado a enrojecerse Aura mira los dos botes Y comprende que ya no podrá ver la vida de la misma forma Nunca más Lo que, tan solo tres horas después Provoca un desastre de proporciones épicas Cuando el rostro de Aura golpea contra el capó del coche patrulla La rabia se transforma en miedo No es la fuerza del impacto, es el conjunto El peso del policía sobre la espalda Apretándola contra la carrocería Su olor, mezcla de colonia deportida Café de máquina y algo más Dentro de unos días Aura descubrirá que es lubricante para armas Pero no nos adelantemos El frío de las esposas en torno a las muñecas El ruido que hace el mecanismo al cerrarse Un crujido doble La presión de acero contra el hueso Dolorosa e ineludible El calor del motor del coche aún en marcha Que le inunda las mejillas La resistencia del capó Que ha cedido unos centímetros Pero que aguarda impaciente Regresar a su posición Las luces del coche reflejándose en el cristal del escaparate Los flashes de los teléfonos móviles De los transeúntes ociosos de Serrano Que relumbran en el quepúsculo Iluminando los ojos abiertos y asustados de Aura La borra esposa del segundo oficial Al que Aura logra escuchar con esfuerzo a través del caos Identificación señora, repite Con poco aire en los pulmones El pavor en la garganta Y la boca seca como el corcho Aura lucha por formar palabras Finalmente se oye decir Muy bajito Y con voz de otra persona En mi bolso Que aún sigue unido a su hombro Y el agente tiene que soltar brevemente las esposas Para poder cogerlo Aura aprieta los puños Por puro instinto de huida El agente que la sujeta Aumenta la presión sobre ella Un breve recordatorio de su indefensión El cuero del bolso Un Prada Tote original Colección Otoño-Invierno de 2019 Hace un ruido esponjoso Al aterrizar sobre el capó cubierto de lluvia El policía no quiere saltarse el procedimiento Y se ha cuidado mucho De que la detenida Vea como hurgan sus pertenencias Democracia 1 Dignidad 0 Piensa Aura Un brillo de labios juega fuera del bolso Pasa frente a su nariz Con el logo de Dior Girando a toda velocidad Y cae al suelo Aura va a protestar Es el último que le queda Pero la voz del segundo policía Se lo impide Señora Hemos comprobado su DNI Y nos consta que tiene usted pendiente Un ingreso En prisión Todo arde Página 16 Si uno escribe el nombre de Juan Gómez Jurado En Twitter O directamente hace clic en su nombre de usuario Arroba Juan Gómez Jurado Todo junto 330.000 seguidores Lo encuentra respondiendo con pasión a sus lectores Lo que se les ocurra preguntar Acerca de su última novela Todo arde Entre medio dispara alguna ironía A quien lo trolea de manera gratuita Porque una cosa son las críticas Muy válidas Y otra muy distinta a los insultos En su caso Por un par de pecados Imperdonables para un escritor Ser muy exitoso Muy popular Y en su caso particular Vender muchos Muchos libros Y eso no es menor Juan Gómez Jurado Ha vendido más de Dos millones de ejemplares De su trilogía De la Reina Roja De la cual Todo arde Es una suerte De spin-off Si creemos en los números Juan Gómez Jurado Es el escritor en nuestra lengua Más exitoso de la década No por nada Justo en estos momentos Amazon Prime Convierte en serie La trilogía De la Reina Roja También se le puede descubrir En Twitter Conversando acerca de cualquier tema Con sus compañeros de viaje El director de cine Rodrigo Cortés El guionista y escritor Arturo González Campos Y el comediante Javier Cansado No solo sus mejores amigos Sino sus socios del crimen En dos de los podcasts Más exitosos de España Todopoderosos De la cadena Movistar Y Aquí hay dragones De Podium Esta última Una suerte de hermano temático De la ruta secreta En tanto También comenta Con pasión adolescente El último capítulo De Andor La serie Más reciente De la saga galáctica Creada por George Lucas En 1977 Precisamente El año En que Gómez Jurado Nació En su timeline De redes sociales Abundan adjetivos Referidos A que los nerd Han recuperado la fe Es lo hermoso De vivir En una época En que Marvel DC o Star Wars No son el nicho Sino lo establecido Juicios en los que Aprovecha de disparar A quemarropa Contra los malagradecidos Que no les gusta nada Nadando en la historia De sus cuentas Se le puede encontrar Hace seis años Defendiendo con uñas Y dientes Batman vs Superman El amanecer de la justicia Atacando con nombre Y apellido A los críticos españoles Que se ensañaron Con la cinta Que reunió A los superhéroes Más populares Del planeta Tachándolos De no saber nada De quedarse en la forma De no profundizar En el conflicto Casi chexperiano Y mitológico Del filme Básicamente De faltarle respeto A los símbolos Más absolutos Junto a Darth Vader De la cultura pop De la cultura pop Del siglo XX Sucede Han pasado 16 años Desde que Juan Gómez Jurado debutó En librerías Con Espía de Dios Y desde entonces Han corrido Bajo el puente Traducciones A 40 lenguas Y cifras de ventas Que superan Los varios millones De ejemplares vendidos Datos que lo ubican En el selecto grupo De los autores Más exitosos Del planeta No solo en la lengua De Cervantes También es de los Más prolíficos 11 novelas Para adultos Entre aventuras De espionaje Tecnología Y conspiración histórica Y otras 10 Destinadas al público Infantil juvenil A eso hay que sumar Participación En podcast Colaboraciones En medios Un par de premios Literarios Y tener el ebook En español Más vendido En la historia De Kindle Además de ser Un ruidoso Activista En la campaña De que los libros Electrónicos No deben costar Más de un euro Lo sabemos Gómez Jurado Tiene mucho de nerd También de friki Y se hace cargo De ello Lo usa Y lo abusa A lo largo De su profesión Primero como periodista Y segundo Como escritor Representante Con luces propias De lo que La prensa Cultural hispana Ha bautizado Como nuevo Bestseller español Donde entran Nombres como Javier Sierra Julia Navarro O Dolores Redondo Por nombrar Algunos de los más populares En 2006 Debutó en Estanterías Con Espía de Dios Una novela De conspiraciones Ambientada en el Vaticano A la que siguió Una incursión Por el thriller De misterios históricos Con contrato con Dios Donde una expedición Arqueológica Descubría la verdad Tras las tablas De la ley De Moisés Pero también La pregunta De editores Y lectores Acerca de su Inquietud Temática Y la facilidad De pasar De un género A otro El escritor Respondió Con su Hasta ahora Quizás obra Más ambiciosa La leyenda Del ladrón Una novela Entre thriller Novela histórica Y cómic De superhéroes Que tuvo la osadía De responder Al Quijote De la mancha Contando una historia Alternativa A la de Cervantes Donde el narrador Situado en la Sevilla Del siglo XVI Era ahora Sancho Panza Rompiendo las reglas Y sus récords De ventas Con su quinta novela El paciente Entró de lleno En el thriller De suspenso Con un relato Vertiginoso De unas pocas horas Ambientado En un hospital De Washington Donde ha sido Internado de emergencia El presidente De los Estados Unidos Códigos similares A los que aparecen En cicatriz Obra En la que Debutó Un personaje Que daría forma A su trilogía De La Reina Roja Compuesta por El libro del mismo nombre Maslova Negra Y Rey Blanco Vertiginosa Saga de thrillers Policiales Protagonizados Por la mujer Más inteligente Del mundo Y en las que Convirtió a Madrid En un tablero De ajedrez Digno de la serie 24 La trilogía No solo cimentó Al llamado Gómez Verso Sino que llevó Al autor Al exclusivo Club de los seis Dígitos Haciendo de Gómez Jurado Una marca Internacional Todo arde Está situado En el mismo Espacio de ficción De la trilogía Reina Roja Un Madrid Reconocible Pero también Desdoblado En las reglas Del thriller Como si fuera Una suerte De espejo De Gotham City O la Basin City De Frank Miller En estas calles Una exitosa Ex ejecutiva De nombre Aura A la que Sus jefes Han jodido Convirtiéndola En chivo expiatorio En la fusión De dos grandes Conglomerados Financieros Cruza su ruta Con Maripaz Retirada del ejército Y Cere Hacker Y bruja del caos Tres mujeres Que se convertirán En la pesadilla Para un grupo De poderosos Demasiado Acostumbrados A ganar Básicamente Tres mujeres Que son El torpedo De protones Capaces De reventar A una estrella De la muerte Del tamaño De la Unión Europea Gracias a Penguin Random House Estamos en contacto Transatlántico Con Juan Gómez Jurado Para hablar De todo arde Y otros temas Pero antes El tradicional Paréntesis musical Ignoramos Si a Juan Gómez Jurado Le gusta Rush Pero es imposible Ver la tapa De todo arde Y no caer de golpe En la portada De Hold Your Fire El clásico disco De 1987 Del trío canadiense La traducción Es casi literal Tanto como Los temas Que se cruzan Entre ese álbum Y este libro Segundo single De Hold Your Fire Un dueto Entre Rush Y la cantante Y bajista I'm a man Esta es la canción De Rush Que le gusta A los que odian a Rush Time Stand Still Presentada por WOM I let my skin get too thin I'd like to pause See more of the people And the places That surround me now Time Stand Still Freeze this moment A little bit longer Make each sensation A little bit stronger Experience slips away Experience slips away Experience slips away Time Stand Still I turn my face to the sun Close my eyes Let my defenses down All those wounds That I can't get unwound I let my past go I let my past go too fast No time to pause If I can slow it all down Like some captain The ship runs around I can't wait until the tide comes around I can't wait until the tide comes around Time Stand Still I'm not looking back But I want to look around me now Time Stand Still See more of the people And the places that surround me now Freeze this moment A little bit longer Make each sensation A little bit stronger Make each impression A little bit stronger Freeze this motion A little bit longer The innocence slips away The innocence slips away Time Stand Still Time Stand Still It's my cœur It's my heart You know I-i-i-i-i-i A little bit longer I-i-i-i-i-i-i-a-r Gracias por ver el video 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 Y ahora pues con Todo Arde es una nueva evolución un nuevo género pero siempre también eso manteniendo el thriller y manteniendo la idea de que aquellos que sigan todos los libros obtendrán algo más obtendrán un poquito más Mira, que interesante lo que acabas de decirme porque de alguna manera me adelantaste la próxima pregunta sin spoilear hay un personaje en Todo Arde que en un momento suelta la que para mí es la mejor línea de Avengers de la primera película y no solo por eso creo que esta es tu novela más cómic desde el emblema del traidor que básicamente es una historia de superhéroes o yo la leo como una historia de superhéroes Aquí creo ver una suerte de Salinas Kyle y Harley Quinn en Madrid que a ratos se me aparece muy Godam City Es posible también tú eres muy aficionado al cómic y de esa manera lo lees el otro día tenía una entrevista con un compañero tuyo, nuestro al final porque yo también soy periodista en Bilbao que es Félix Linares y él interpretaba Todo Arde mucho más en clave de cine negro por ejemplo de las novelas de Donald Westlake que de los años 50 y 60 más cerca a lo mejor de Hot Rock de Un diamante al rojo vivo de Atraco al banco entonces es curioso porque con estos libros se produce algo muy mágico con todos los libros en general no solo los míos con cualquier con cualquier novela a la que tú a la que tú te enfrentas el autor hace la mitad del trabajo hace el 50% del trabajo y es el lector con sus experiencias con sus vivencias con su inteligencia el que completa el que lo convierte en otra cosa algo que normalmente me sucede a mí que muchas veces no reconozco no me doy cuenta de lo que he hecho hasta que no me siento frente a vosotros y me explicáis cómo lo veis que estáis obteniendo qué sensaciones os estaba provocando así que si eso es lo que has leído tú si has leído ese Madrid a lo mejor más cercano al mundo del cómic me parece bien porque es un universo con el que yo me siento muy cómodo me siento muy cercano Hablando de Madrid háblanos de tu Madrid literario ¿cómo fue la idea de construir Madrid como una especie de tablero de ajedrez para un thriller que ya lo vienes haciendo desde hace tres novelas? Es simplemente que he crecido en esta ciudad que amo esta ciudad con todas mis fuerzas que me me encuentro en ella muy a gusto muy cerca a sus calles a sus misterios a la cantidad de personas que viven que viven aquí y eso me hace verla a lo mejor mucho más como una Nueva York como una Londres como un Los Ángeles Chicago como una una ciudad cosmopolita en donde pueden suceder muchas más cosas que una novela a lo mejor más costumbrista o simplemente una novela negra que está mucho más cerca del costumbrismo que el thriller y no podía no incluirlo de esa forma luego ha resultado que lo que ha producido es una visión de Madrid nueva un entender Madrid como una ciudad donde pueden suceder cosas que a lo mejor no nos imaginaríamos solo en otros lugares háblanos de tu proceso creativo específicamente para todo Arde y en lo que va de la construcción de los tres personajes principales que son absolutamente adorables aunque mi favorita es Cere te lo digo al tío bueno todos tenéis una favorita la mía es Maripaz por ejemplo pero claro cuál de mis hijos no me ha de gustar por otro lado el proceso ha sido como siempre complejo arduo largo hermoso también pero en este caso tenía más libertad a la hora de construir que la que tuve en mis tres novelas anteriores en la digamos la trilogía central de Reina Roja tenía que contarnos tenía que presentarnos a los personajes de Antonia Scott y John Gutiérrez tenía que presentárnoslo a lo largo de tres historias y aquí está el problema y también la ventaja Antonia Scott no se la podía presentar en un solo libro lo cual generaba la posibilidad para el amante del misterio y del thriller de crear un personaje cuyo pasado y cuyo background fuera tan importante para la trama que la trama misma al revelarse revelara el pasado del personaje con lo cual y esto no es ningún secreto tampoco al principio Antonia Scott era casi una intuición era un esbozo era algo que nos costó tres libros entender llegar a entenderla llegar a entender de dónde venía hacia dónde iba y qué es lo que le estaba sucediendo yo me atrevo a decir que Antonia Scott no llega a ser ella misma o incluso el lector no es capaz de entender quién es y por qué hace lo que hace por qué la historia arranca con Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio durante tres minutos al día no lo entendemos hasta el final hasta la última línea de la tercera novela ahí es cuando de verdad decimos ah que era esto eso fue atractivo fue poderoso pero cuando yo me enfrenté a todo arde yo tenía una libertad mucho mayor porque tenía personajes cuya historia iba a modificar la trama no era la trama la que iba a modificar su historia anterior con lo cual eso me permitía presentarlas desde el principio con lo cual aparentemente y solo aparentemente al inicio de todo arde uno tiene la sensación de que no está sucediendo gran cosa que no está pasando demasiado que hay dos personas que se conocen el camino de unos juzgados de unos calabozos donde van a pasar tiempo que de repente empiezan a conocerse porque lo que se está estableciendo entre ellas no te da pie a entender de verdad el género de la historia que no hemos usado en ningún caso nunca hemos dicho cuál es la verdadera naturaleza y esa historia cuál es el auténtico género de esta historia y es hermoso porque permite que el lector lo descubra pero al mismo tiempo desafiante porque necesita que el lector al principio diga bueno pero que es lo que nos quiere contar Juan pero es mucho mejor cuanto más tardas en descubrirlo más se produce esa chispa al final en tu cabeza quiero quedarme con una idea que acabas de mencionar la importancia que tú le das a la primera página de tu libro si uno revisa tu bibliografía se da cuenta que cumples a la perfección digamos eso que dice dice la introducción de la duna de David Lynch el inicio es el más importante de todos los tiempos ¿cómo trabajas la primera página? y colgado a la misma pregunta ¿tienes algún inicio de novela que te haya volado la cabeza desde niño? por ejemplo no sé mi nombre es Ismael en Moby Dick esos inicios que son gatillantes soy gran aficionado a los comienzos de las novelas desde el estudio de hecho ahí en en mi casa hay un cartel donde se analiza sintácticamente los inicios de varias novelas y películas que no está aquí no te lo puedo mostrar pero es hermoso porque cuando tú escuchas algo como o lees algo como 26 años después el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento recordó aquella tarde en la que su padre le llevó a conocer el hielo o todas las familias felices se parecen pero las infelices lo son cada una a su propia y distinta manera o la heroica ciudad dormía la siesta que es el inicio de la regenta de Azorí o millones de ejemplos en un agujero en el suelo vivía un hobbit la primera frase de una gran novela tiene que estar trabajada hasta la extenuación y eso es exactamente lo que hago yo me siento delante de una primera página y empiezo a darle vueltas a darle forma a trabajar 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 esta primera página de todo arde ese todo lo que va a suceder los muertos la realidad de titulares en los periódicos el cambio que daría un vuelco al país comienza de la forma más prosaica porque había que entender que es una historia que es un triángulo equilátero perfecto que va subiendo de manera constante y recta no produce una montaña rosa como han sucedido en otras ocasiones con mis novelas que hay momentos de paro calma acelera no esta cada vez va subiendo el nivel va subiendo el nivel va subiendo la velocidad hasta el final y simplemente era la manera correcta por eso ya te digo hice como 30 versiones de esta primera página hasta que conseguí el tono exacto del lenguaje narrativo en el cual me quería mover porque y esto es sé que tú me vas a entender muy bien como autor que eres también en cada cada uno de mis libros cada vez que comienzo uno de mis libros para mí es un volver a la escuela es un back to school absoluto es como esta historia como se cuenta dónde empiezo dónde termino cuál es el camino narrativo existen están a mi disposición las técnicas que yo necesito para conseguir lo que puedo conseguir tengo que generar como es en el caso de Todo Arde técnicas nuevas que no se habían utilizado nunca en una novela que a lo mejor eran técnicas herederas de la pantalla por ejemplo todo eso me obligaba a desafiarme desde el principio y a buscar cuál era el camino quiero decir igual que es una constante en el universo reina roja algo que es que yo sepa hasta que apareció aquí inédito en el thriller que es el lead de la escena lleva la voz narrativa de un narrador omnisciente en tercera persona que es modificado por quién es el protagonista de esa escena de manera que si estamos con la comisaria Romero el tono es seco macizo oscuro comprometido consigo misma pero un poco psicópata si esa aura es literario y al mismo tiempo incluso metatextual si es Maripaz quien está hablando de repente su voz se transforma la voz del narrador omnisciente se transforma en una legionaria y eso hace que tú tengas una empatía muchísimo mayor con los personajes cuando estás contándola entonces en cada libro me obligo a ir un poco más lejos y un poco más allá e intentar llenar de la mayor cantidad de literatura posible libros como estos que lo único que pretenden es que sean un producto de entretenimiento que diviertan a mucha gente volviendo al universo reina roja ¿en qué va la adaptación a serie de televisión que estás preparando con Amazon Prime y que somos muchos los que estamos verdes por ver eso muy buen casting es que es que es increíble es que yo vi he visto en tus redes las fotos de los actores y es como wow es que es como que se hubiesen metido en tu cabeza estamos bueno se me tiró en mi cabeza porque estaba yo durante el proceso del casting con lo cual ayudó mucho he tenido la inmensa suerte de que me hayan dejado participar como productor ejecutivo en el rodaje de la serie y que por tanto las cosas que hemos conseguido hayan sido bonitas hermosas divertidas pero valiosas pero también muy cercanas a mi alma y a mi corazón tanto a Maya Murzabal que es la showrunner de la serie como todo el equipo de Brain Video y sobre todo también Coldo Serra que es el director estamos en contacto permanente es nuestra decimocuarta semana de rodaje estamos contentísimos muy felices con lo que estamos consiguiendo y aprovechando que esto es un medio auditivo y no visual yo puedo por ejemplo enseñarte a ti y a nadie más que a ti porque nadie más lo va a ver pues imágenes como esta en la que estamos viendo estamos viendo a Antonia Scott sentada en su casa en la posición del loto por ejemplo en el arranque de la serie estamos viendo a lo mejor Antonia Scott en una posición en la que no queremos verla pero la estamos viendo aquí y tú no puedes decir nada porque la nobleza y la confidencialidad te prohíbe enseñar lo que yo te estoy enseñando aquí seguro que me vas a obligar a como colega también enseñarte las imágenes de la adaptación de un libro mío que se está haciendo por acá entre Chile y México así que te lo enviaré de regalo y en secreto a través del correo estupendo el tiempo es terrible yo sé que estás con una agenda muy 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 copada no quiero despedirme sin agradecerte por esta conversación sin recomendar a los auditores chilenos aquí hay dragones que es un muy muy buen podcast muy entretenido que tú haces con tu tropa de amigos los mismos que están en Todo Poderoso estoy muy de acuerdo con una frase que dijiste en Todo Poderoso es que el más importante narrador de los últimos 50 años es Don Steven Spielberg creo que de eso no hay duda y su tocayo y su tocayo Stephen King y su tocayo Stephen King exactamente también a nombre de los frikis chilenos quiero mandarte un abrazo a nombre tuyo por la muerte de Carlos Pacheco que es un gran que fue un gran referente para nosotros para los que nos gusta el cómic y los que hacemos cómic y es una tremenda gran amigo gran amigo sé que lo entrevistaste varias veces y es un talento pero gigantesco podríamos hablar de Carlos Pacheco en algún otro podcast quizás en adelante pero nada Juan un abrazo desde Chile y nada espero algún día que nuestros caminos se crucen en vivo y en directo lo mismo digo de verdad muchísimas gracias que la fuerza te acompañe no es de las invitadas frecuentes a la ruta secreta pero corresponde al ser la canción que abre la tercera parte de Todo Arde esto es Malamente de Rosalía y la escuchamos gracias a WOM malamente así sí malamente Mira. Malamente. 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 Se ha puesto la noche rara. Han salido luna y estrellas. Me lo dijo esa gitana. Mejor no salir a verla. No. Soy yo que estoy andando. Por un puente que la acera. Mira. Mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va. Me hace muevitas malea. Malamente. Así sí. Malamente. Trata. Mira. Malamente. Malamente. Y yo. Malamente. 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 Aunque no esté bonita. La noche a ti ver. Me sale pa' la calle. La manita a los aeros brillando. Mis pies los corrales. Me protejan, me salven. Me iluminan y me guardan. Y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Trata. Malo, malo, malo. Mira. Malamente. Más que toma. Es malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Más que toma. Es malamente. Y yo. Trata. Malamente. El policía que la sujeta relaja la presión sobre ella, ayudándola a incorporarse, como si el descubrimiento de que es una criminal convicta y condenada hubiese reducido su peligrosidad física inmediata. Igual que entrar a la tienda de Nespresso y ver que la expresión de la encargada cambia cuando le alargas la tarjeta de fidelización. No quiere un café gratis, es clienta habitual. Incluso le coloca un poco la chaqueta que había hecho un burruño a media espalda con tanto forcejeo. Y tiene el detalle de recogerle el pintalabios. Aura se vuelve hacia ellos, tratando de serenarse, de dialogar. Lo suyo es convencer a la gente al fin y al cabo. El ingreso es dentro de tres semanas, dice apoyándose en el coche. Endereza la espalda y trata inútilmente de componer una imagen de ciudadana ejemplar. El primer policía, el que la sujetaba, es un joven alto de rostro aniñado. Se da la vuelta y se mete en la tienda intentando no pisar los cristales rotos. El otro más bajo y corpulento observa a Aura mientras se da golpecitos en la mano con el borde de su DNI. ¿Puede explicarme qué es lo que ha pasado ahí adentro, señora? Aura mira hacia el escaparate destrozado, como si fuera la primera vez que lo viera. Uno de los neones del escaparate parpadea moribundo y elige ese momento para descolgarse del último cable que lo sostenía y hacerse añicos sobre la acera. Un malentendido, agencia. El policía asiente con la cabeza y se sacude restos de cristales de la bota. Podría pasarle a cualquiera, dice su rostro. Inoamable, al menos comprensivo. Un encogerse de hombros. Un en Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Ya veo, pues va a tener que explicárselo al juez para que él lo entienda. El sol se ha puesto ya. Las farolas se han encendido. No son horas para que un juez vea a nadie. Eso Aura lo sabe. El policía también. Todo arde de Juan Gómez Jurado. Disponible en todas las librerías a través de Ediciones B del grupo Penguin Random House. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.